General de ESA, general de ESA. Es Julián, pero no, los avarios no lo pueden. Pero felices, felices, porque estamos acá recibiendo a Julián. Muy felices. Son amigos, conocidos, fans. No, no, somos de ESA, somos fans, somos fans de toda la selección. ¿Cuántos vinieron? Tres, tres. Acá está Santino, Juan Pablo y yo. Muy, muy felices, la verdad que estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de que una persona tan humilde nos represente. También, también que nos representa. Nos representa a todos, sí, nos representa. Nosotros somos un pueblito muy chiquito, como podrás ver, y estamos muy contentos. Lo han visto crecer, me dijeron que vive por acá cerquita. Él, mira, de la esquina de la plaza, es una cuadra y media, donde está la sede del club. A media cuadra, a mano derecha, esa es su casa. Ahí él se crió, fue a la escuela, el jardín está acá, un par de cuadras. Conocen todos. ¿Cómo se vivió el mundial acá, sabiendo que Julián estaba...? Participó. Todos revolucionados. Cada vez que ganábamos, salíamos a hacer caravana, la gente en las veredas, alentando. Hermoso, hermoso, la verdad que es muy lindo. Estamos muy contentos, expectantes, esperándolos acá. Y esperemos que esto sea una fiesta y que todos lo podamos disfrutar. Se está viviendo así. Se está viviendo así, se está viviendo así. En el pueblo creo que todo el mundo trabajó y salieron temprano para estar en sus casas, organizarse y poder recibirlo, ¿no? Poder recibirlo, estamos esperándolos. Es una fiesta. Es una fiesta, es una fiesta. Y bueno, mi hijo jugaba para acá, para Calchín, se quedaba esperando que le firmara la capa. Pero bueno, sabemos que la montonera de gente que hay es impresionante. Que bueno, un orgullo para nuestra zona. Y un chico salido de acá, de nuestra liga, que ellos están jugando en esta liga, participando. Es un orgullo. ¿Nos decís de nuevo de dónde sos? De Capilla del Carmen, un pueblito de mil habitantes acá cerquita. ¿Nos da la posibilidad de soñar esto que está pasando con Julián? Yo lo vivo como padre de un hijo que juega al fútbol. Y para ellos es lo más, es lo más, es algo inalcanzable, es un sueño hecho realidad. No, porque lo seguimos desde el comienzo de su trayectoria y bueno. De River, de todo, de antes. ¿Son de River ustedes? Sí. Él es de River. Fanático, así que por eso plateamos el auto también. Axel, bueno, ¿venís siguiendo a Julián? ¿Desde dónde? De Buenos Aires, de Lobelisco. Estás difónico de tanto gritar. Contanos qué tal la experiencia. Único. Una cosa es poder contarlo y otra cosa es vivirlo. Totalmente, totalmente. Es algo único, único. Mucha gente, caminaste un montón, estás requemado. Estoy, no hay más. Soleado. Soleado, sí. Muchísima gente. Nunca vi en mi vida algo así. Nunca, nunca. Muchísima gente. La verdad, algo único. ¿Pudiste estar cerca de la selección? No los pudimos ver. No los pudimos ver porque, no sé, imposible pasar. Imposible que llegara el colectivo donde estábamos. Sinceramente era imposible. ¿Fuiste solo con amigos? Con amigos y un hermano. Sí, con amigos y un hermano. ¿Tomaste la suite o qué onda? El feriado, todo. Pasamos todo completo. Derecho. Bien. ¿Y te viniste para acá? Hicimos parte en Villa María y volvimos. Somos de Villa María y frenamos ahí. Estuvimos en casa un par de horas y arrancamos de vuelta para acá. No había forma de perderse todo. ¿Qué me decías? ¿Del helicóptero? ¿Viste pasar el helicóptero? Sí, pasaron justo arriba nuestro. Nosotros estábamos, bueno, en el caso mío estaba en una parte alta también de ahí, al frente de lo bélico. Y pasaron ahí cerquita nuestro. Sí, sí, la verdad. Hermoso, hermoso. Hermoso todo. Muy lindo. Mucha emoción. Uh, terrible. Te daba ganas de llorar todo el tiempo. Todo el tiempo te daban ganas de llorar. Todo el tiempo. Pero, bueno, hay que disfrutarlo porque es único esto. ¿Estás con la familia ahora? Sobrino, mi hijo. Él es mi hijo y los demás son sobrinos. Ahí tengo el otro más chiquitito. Bueno, ¿a descansar ahora o seguís de...? O pega la vuelta y descansa un rato.